Este programa es oficiado por INTEA, Sociedad Anónima. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario y el saludo a todos los amigos de Argentina y de Latinoamérica que siguen semana a semana nuestra transmisión. En esta fría mañana hacemos la apertura de Panorama Agropecuario, donde parecería que el tiempo se va asentando para continuar, lógicamente, con los trabajos del campo. En esta edición de Panorama Agropecuario vamos a continuar compartiendo imágenes y notas de la exposición rural de Palermo. La 131 exposición que cerró sus puertas el domingo pasado y que trajo un enorme colorido y una enorme potencialidad en lo que tiene que ver con el campo argentino. Así entonces, en este programa Expo Palermo 2017. Y les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernán.viera.spidi.com.ar. También nos pueden encontrar en Facebook, en Panorama Agropecuario. O si quieren comunicarse a través de mensajes de textos o WhatsApp, lo pueden hacer al 02266-155-31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Cuando recibas la carta que aquí te escribo, cuando recibas la carta que aquí te escribo, Espe que vengas pronto por todo lo que te digo. El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra, con surco lleno de alfalfa, con lluvia que riega. Se vuelve una fantasía. Todo lo cierto. El cielo un poncho celeste, la noche cristal y estrella, descubre con su silencio la naturaleza. El campo te está esperando, la vida abierta a sus puertas. Siguiendo con mi relato sobre los días, siguiendo con mi relato sobre los días, te cuento que aquí en el campo la vida es una poesía. Es cosa de abrir el suelo, el suelo que está dormido, verás que pronto florecen espigas de trigo. Y ya para despedirme, quiero decirte que traigas una esperanza, aquí encontrarás abrigo. Si siembra de amor la tierra, ese ni un camino. El campo te está esperando, venite pronto conmigo. Gracias. 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 En el próximo espacio vamos a continuar hablando de Expo Palermo. Hacemos la primera pausa. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.